En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fantamie, yo vine y me pegue Estaba fronteando y consumí, ni mini mataba Parece que eso ya le gusta, y eso se le ve Y hablando claro yo no fantamie, yo vine y me pegue Y no fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegue, y contra la pared Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegue, y contra la pared La belleza y los fans también, te dejaste llevar nena en un 2x3 Así es que es, córreme en la máquina, ven a mí un estrés Y dale, virame al revés Venga los locos, nos dimos con un beso y en el seso Pues yo te la toco y llegamos al seso Dale punta a ronda que yo se regalco, no soy bien loco Yo estoy mal del coco, revuélvete, que es a los locos Venga los locos, venga los locos, venga los locos Venga los locos, venga los locos Venga los locos, venga los locos, venga los locos Yo vengo y me pegué y contra la pared Como puedes ver directamente desde la isla de entretenimiento No vi yo, un saludito a la gente de Something Like Picture Tú sabes cómo es esto papi, la gente de la fotografía Si no estás con ellos no estás en nada Así que apúntate papi, Something Like Picture La N y la J papi, no hay break Yo vengo y me pegué y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea